¿Qué es la situación de la abuela? Y nosotros, con unos González y otros, no recuerdo otros apellidos, decidimos decirnos primos. Y ya, entonces, yo ya no voy a poder cuestionar a mi abuela, lo siento, en paz descanse. ¿Usted lo sabe? Lo siento. ¿Usted lo sabe? Ya, ya, sí, sí, estoy diciendo que mi abuela, sí, ya lo dije a mi abuela, pero yo no voy a decir, o sea, cómo voy a meter en la vida privada de mi abuela. Uno falleció.